¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Leonardo Méndez y yo soy Marisol y el día de hoy estamos jugando videojuegos retro, estamos jugando en Atari 2600, el juego es un juego que se llama Missile Command, es uno de los grandes juegos de Atari 2600 y es la primera vez que lo va a jugar Marisol. Sí, como muchos en esta sección. Y este, bueno este es uno de los clásicos, así que vamos a poner uno de los clásicos, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tú eres esa cosita, ese flash, ese cursor y esas son tus ciudades y estas son tus municiones. Lo que están haciendo es tus municiones, tus ciudades, llega una invasión alienígena y te están disparando, entonces lo que tienes que hacer es defender tus ciudades de los alienígenas, pero tienes ciertas municiones. Entonces, pues vamos a empezar. Primero es el control uno, yo soy... ¡Ay! ¡Candallas! Que consta que tú lo quisiste poner más difícil. Sí, sí, para que sea un poquito más rápido. Y bueno, tú creas la onda expansiva. ¡Eh! ¡Pero esa cosa se movió! Usas este, sí, exacto. Usas tú, tú, lo que creas que, en lo que disparas, en lo que crea la onda expansiva, dices, pues en ese momento va a llegar y este... Y se acabó el primer asalto, ¿no? Para mí. ¡Wow, Bernardo! Ahí están todas mis municiones que me quedaban y me salvo todas mis ciudades y me dan puntos. ¡Vas, Marisol! ¡Ay, no! ¡Fijaste el baraboyante! ¡Ah! ¡No le saqué! Le tiene que dar en la punta, si no, no agarra. ¡Ah, ok! ¡Oh! Y acuérdate que tarda en llegar el misil, entonces trata de hacerlo en el punto exacto, donde la expansión le funcione, como en ese caso. No, no, no tienes que esperar a que dispare uno, puedes irte a otro, tú, en cuanto lo lances, te puedes ir al otro. ¡Vientos! ¡Sé mi buena! ¡Novecientos a nueve, noventa! ¡Vamos! Y a veces te fallan, ¿no? Hay unos que van más rápidos. ¡Ay! ¡Maldoso! Vente, aquí te espero, aquí te espero. A ver si le puedo, puedo hacer que se vayan los dos de un jalón o... ¡Ea! ¡Venga, verde! ¡Vena! Este juego es buenísimo. ¡Está bien podre! ¿Sabes qué es lo que me gusta? Estos, que son sencillitos de entender, para gente iluser como yo. ¡Ay, pero tú juegas juegos de Xbox One! O sea, sí, puedes, pero... ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Salva tu casa! ¡Sálvala! ¡Ay! No contaban con mi astucia. ¡Tonta! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Eso! ¡Ya le diste a uno! ¡Vete con otro! ¡Vete con otro! ¡Tu casa! ¡Salva tu casa! ¡No! ¡Ven a tu ciudad! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Sálvala! ¡Sálvala! ¡Fuera uno! ¡Y vienen más! ¡Todavía alcanza otra! ¡Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo! ¡Recuerda que tarda un segundo en mandar! ¡Ah! ¡Dos casos! ¡Rayos! Nivel 3, el nivel verde. Aquí todos van contra esta, ¿verdad? Es la que tiene toda gente. ¡Ay, se me fue! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Chihuahua, chihuahua, chihuahua! ¡Te mueves muy rápido, Verne! ¡Ah! Y también van a atacar, este, el, el, la, 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 la zona de disparos. ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay! ¡Y va uno, uno cada casa, uno cada casa! ¡Ay, ataca, ataca! ¡Chin! ¡Se me fue! Ya, ese, ese no importa, ese no importa, no ataca a nadie, no pasa nada. ¡Ah! O sea, que si no caen directo, no. Sí. ¿Aún sí caen en medio de las casas? Aún sí caen en medio, no pasa nada. Pero, recuerda, es, como sea, es como matemática, ¿no? ¡Ay, pero abajo, abajo! Porque hay un tiempo en la reacción de la explosión, y hay un tiempo en lo que manda la bala, y hay un tiempo en el que ellos llegan. Entonces, tienes que hacer la cuenta matemática de cuál es el momento exacto para disparar. Eso no hace nada, eso no hace nada. Ve por el que estás yendo. ¡Ah! ¡Y! ¡Dos! ¡No! ¡Quieren dos casas! ¡Sálvala, sálvala, sálvala! ¡No! ¡La otra, la otra! ¡Se ya murió! ¡Ve por la otra! ¡Lárguese! ¡No! ¡No! ¿Lo que dije de que son juegos fáciles? ¡Olvídenlos! ¡No! ¡Me remataron una casa! ¡No! ¡No! ¡No fue eso, no fue eso, no fue eso, no fue eso! ¡Ve caverme! ¡No sigas mi ejemplo! ¡Sí, guaguas! ¡Yo tengo que seguir tu ejemplo, no tú, no tú el mío! ¡Ay! ¡Well done! ¿Vas? ¿Vas? ¿Ya, ya, ya, ya fuiste? ¡No! ¡Yo ya fuiste! ¡Sí! ¡Ya solo quedo yo! ¡No! ¡No! Y se va poniendo más difícil, obviamente, cada nivel es más complicado ¡Baja un barbí! ¡Sí, guaguas! ¡Ya, ya, ya se le echaron! ¡Ni modo! ¡Ay! Es que tienes que imaginar en el momento en la que llegue, en el momento que dispare, en el momento que hace la explosión y... ¡Ah! ¡Un! ¡Un marciano! ¡Me siento en Guerra de los Mundos! ¡Ay! ¿Era Mel Gibson? ¿Sí, verdad? ¿Tom Cruise? Tom Cruise ¿En qué momento fue Tom Cruise? ¡No manches! ¡No! No, y están atacando, están atacando también mi, mi, mi centro de comando ¡Les estaba en el horror! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué difícil! ¡Dos ciudades y un centro de comando! ¡Ah! ¡What the fuck! No, estos ya se me fueron, tiene que ser por aquí ¡Y! ¡Ah! ¡No! ¡Me queda uno! ¡Ah! ¡Corre, corre! Que nadie te puede cansar, es el hombre de jengibre Este... 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 Ahí está, los otros no importan Este... ¡Ah! ¡Más abajo, más abajo! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Uy! ¡Ay! ¡No manches! Está más cardíaco que una señal de fútbol ¡Me regresaron a una casa! ¡Sí! ¡Uuuh! En una ciudad Yo esta la pierdo, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Vamos rápido! ¡Gee! No, tardó demasiado en recuperarse ¡Ay! ¡Qué bueno que fue esa y no la otra! Ya fue, ya fue, ya Te llamabas ¡Ay! No, me at... Ya, no, ya No, pues ya Ahí quedé Te llamabas ¡No manches! Está en cardíaco ¡Y la explosión nuclear! Y ya valimos todos Este es un juego... Aliens Buenísimo Se llama Missile Commands De Atari 2600 Se jugaba en las maquinitas En las arcadias Cuando salió en la consola Es de los 10 títulos Que debes de jugar Y tener a fuerzas Y este compañero Con toda tu familia Imagínate jugar Y todo eso Se pone muy padre De verdad Se pone como final de fútbol Como un clásico de fútbol Así ¡Ah! Está mucho ¡Ay, amigos! Nos vemos la próxima semana Jugando videojuegos retros ¡Ay, Bernardo Méndez! Yo soy Marisol Adiós, juego amigos ¡Adiós! ¡Ay, Bernardo! ¡Ay, Bernardo! Adiós, jay, Bernardo! ¡Ay, Bernardo! ¡Ay, Bernardo! Casi en la horna